¡Eh! ¡Eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Soy un perro chico que quedó cesante Me echó el jefe de casa por mal vigilante Que no valgo nada por ser tan pequeño Que le da vergüenza ser también mi dueño Y que siempre me confundan con un ratón Perro chico, deja de llorar Perro chico, tú sabes latrar Perro chico, un día tu complejo vas a superar ¡Gracias! 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 Gracias.